Gracias. 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 Nuevamente, bienvenidos a este espacio tributario. Como ustedes bien saben, en las sesiones anteriores hicimos todo un desarrollo teórico de los temas tributarios que le competen a las personas naturales para el periodo agrable 2019 y como lo prometido es deuda, para esta sesión lo que vamos a desarrollar es un ejercicio práctico donde esperamos como que se puedan abordar todos los temas que fuimos trabajando a lo largo de estas sesiones de manera teórica para que a todos nos quede muchísimo más claro el tema. Este ejercicio se les envió la semana anterior por si de pronto algunos de ustedes estaban interesados en ir explorándolo y de manera que pudieran, de que pronto pudieran revisar fórmulas y eso. Si de pronto tenían alguna duda pues obviamente este es el espacio para resolverla. Entonces manos a la obra y vamos a dar inicio. Entonces ¿cómo vamos a hacer a hacer como el desarrollo de este ejercicio? Lo que vamos a hacer es que yo voy a ir recordando los aspectos teóricos si en algún momento se considera pertinente pasar nuevamente a las diapositivas que ustedes también tienen disponibles como para ir comparando pues lo haremos ¿Cierto? Entonces vamos a iniciar con el tema puntual que es la declaración de renta. Yo les voy a ir mostrando en el archivo de Excel donde vamos viendo todo. Entonces donde dice formulario 10 recordemos que es el formulario en el cual nosotros debemos presentar la declaración de renta si somos residentes fiscales en Colombia ¿Si? Entonces como somos residentes fiscales debemos presentar la declaración que es el formulario 210. No importa si estamos o no estamos obligados a llevar contabilidad. Recordemos que como la mayoría de las de los asistentes a esta charla no están obligados a llevar contabilidad por eso la charla digamos se hizo más énfasis en este tipo de personas naturales. Entonces ¿Qué pasa? Si vemos la declaración de renta que aplica para el periodo grabable 2019 ese formulario 210 ¿Qué es lo que podemos observar? Pues en la parte superior lo que está es pues el número del RUD, el apellido, los nombres. Entonces digamos que esa es pues digamos que muy obvia la actividad económica que es la que le aparece a ustedes en el RUD. Entonces vamos a pasar directamente al tema de los datos como tal. Entonces como yo les explicaba miren que antes de entrar al sistema cedular de ingresos, costos, ingresos no constitutivos, rentas exentas y todo ese tema que fuimos abordando a lo largo de estas charlas. Recuerden que yo hice mucho énfasis en que antes de todo esto había una sección que era de patrimonio. Este ejercicio práctico es de la declaración de renta como tal. Es decir recuerden que también hablamos del impuesto al patrimonio y que para eso en la presentación que ustedes tienen se hizo un ejercicio que era un ejemplo y lo explicamos. Entonces acá no vamos a volver a hacer un ejercicio de impuesto al patrimonio ni un ejercicio de normalización tributaria sino que vamos a ver como tal lo propio de la declaración de renta. ¿Cierto? Entonces en la declaración de renta ¿Por dónde iniciamos? Iniciamos por el patrimonio. Entonces en el patrimonio vemos patrimonio bruto, deudas y total patrimonio líquido. Recordemos que una manera mucho más sencilla de comprender estos términos. El patrimonio bruto es lo que conocemos como el activo. Las deudas es lo que conocemos como el pasivo y el patrimonio líquido es lo que conocemos como el patrimonio. Es decir que si yo compro una propiedad, un bien inmueble en 500 millones pero tomo un crédito de 400 millones entonces ¿Cuánto vale la propiedad? 500 millones. ¿Esa dónde va? En patrimonio bruto. ¿Dónde va la deuda? Pues en deudas 400 millones y 500 menos 400 es lo que me daría el patrimonio líquido que serían 100 millones. Entonces una vez aclarado este tema de patrimonio vamos a pasar a la hoja donde dice ejercicio para ver cómo llegamos a esos valores ¿Cierto? Entonces resulta que tenemos una contribuyente que llamamos Ángela María Guerrero Correa y ella presenta la siguiente información a diciembre 31 del 2019. Entonces resulta que en el patrimonio bruto acabo de explicar qué es lo que conocemos más fácil como el activo. ¿Qué es el activo? Lo que tengo ¿Cierto? Así lo deba, lo tengo y lo disfruto. Entonces esta persona tiene un efectivo ¿Cierto? Y ahí voy respondiendo preguntas que me han hecho a lo largo de las sesiones. Una asociada de Comedal preguntaba que dónde debía declarar el efectivo ¿Cierto? Entonces el efectivo se declara en un renglón como anexo que se llama efectivo y entonces hay que tenemos dinero en caja esta persona tiene cuenta de ahorros acá pues hipotéticamente en Bancolombia en la vivienda y tiene un CDT en Bancolombia y ahí pueden observar los valores Ustedes ven que donde dice CDT Bancolombia hay un numerito que es el número uno ese número uno ¿Qué quiere decir? Si ustedes se desplazan van bajando, van bajando yo no voy a partir la pantalla porque hay personas que se o a dividir la pantalla porque hay personas que se les dificulta ver la pantalla dividida entonces pues con toda la paciencia ¿Qué vamos a ir haciendo? Vamos a ir bajando, bajando, bajando ¿Y qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar después de todo el ejercicio una línea azul que dice anexos entonces en esa línea azul que dice anexos miren que encontramos la rayita verde que dice valor patrimonial de los CDT y debajo de eso está el número uno que corresponde al uno que acabamos de hablar de los CDT entonces ¿Qué explicamos ahí? Ahí decimos la apertura del CDT de 20 millones fue el primero de diciembre de 2019 con un plazo de tres meses y una tasa anual del 10% además del valor fiscal del CDT según la circular 000001 emitida por la diana el 18 de febrero de 2020 se debe calcular el interés generado y pendiente por reclamar a diciembre 31 de 2019 entonces ustedes dirán es que cuando me enviaron la presentación y me enviaron el archivo de Excel me enviaron dos dos normas voy a verificar esas normas enviaron sí entonces una de esas normas es cuál la circular que ustedes ven ahí la 000001 donde ¿Qué nos dice esa circular? entonces voy a pasar a abrir la circular para que todos estemos al mismo nivel y poderles mostrar por qué se las envié miren qué dice la circular esta circular que la emite la DIAN es porque dice con base en la información suministrada por la bolsa de valores de Colombia mediante oficio del 4 de febrero de 2020 sobre el precio promedio de transacciones de diferentes títulos que se transan en bolsa realizadas en el mes de diciembre de 2019 de conformidad con lo previsto en el inciso segundo del artículo 271 del estatuto tributario se informa ¿Qué pasa? pasan un listado de títulos de bonos y vean que está banco por banco ¿cierto? entonces en la teoría que yo les yo les decía no se enreden la vida que eso o se los entregan en el certificado o si no acá yo les voy a explicar cómo es que se calcula para el del periodo grave de 2019 necesitan este dato de acá ¿por qué se los envié? porque yo les estoy haciendo un ejemplo con un CDT de Banco Colombia pero es que si el CDT es de la vivienda estoy diciendo cualquier banco ese CDT tiene otro porcentaje porque es un promedio de lo transado entonces miren cuando dice acá certificados de depósito a término y por acá dice vamos a buscar Banco Colombia dice 102,27% yo me voy a pasar nuevamente para el Excel denme en un segundo nuevamente para el Excel y ustedes ven ahí que yo les estoy marcando 102,27% es decir yo no coloqué ahí cualquier dato es un dato donde la fuente es la circular que les estoy mencionando entonces si ustedes le aplica con otro título de otro banco se deben dirigir a esa circular ubicar el nombre del banco y ahí como les acabo de mostrar les aparece el porcentaje entonces ¿qué es lo que vamos a hacer acá? vamos a hallar el costo fiscal del valor del CDT donde no es solamente decir que es 20 millones de pesos porque así lo abrimos ¿cierto? sino que debemos coger esos 20 millones y multiplicarlos por ese 102,27% entonces ¿cuánto nos da? 20 millones es 454 pero además ¿qué nos dice la norma? nosotros tenemos que ajustarlo porque resulta que se tomó en diciembre el 1º de diciembre entonces tenemos que calcular el interés que se ganó en diciembre porque ustedes no lo reclamaron entonces como no lo reclamaron eso es un dinero que ustedes tienen a favor o sea que eso es un activo si es claro para todos entonces a esos 20 millones 454 que es el valor nominal del CDT más el ajuste que nos da la norma a eso le debemos ¿qué? le debemos calcular el interés de un mes entonces pues esto es una formulita de Excel donde yo simplemente para simplificarles el ejercicio lo que estoy haciendo es multiplicando los 20 millones ¿cierto? por el 10% que es lo que se ganaría en un año lo divido en 12 meses y lo multiplico por uno ¿para qué? para que a modo de ejemplo para ustedes sea muchísimo más claro tener el valor entonces ¿cuánto da 2454 más 170 450 da 2624 450 ¿y ese valor cuál es? ese valor es el que observamos acá miren que ya volví a subir y digo CDT va en Colombia 2624 450 entonces recordemos si el CDT fue tomado en 2018 quiere decir que el cálculo lo hacen para todo 2019 o si fue tomado pues o sea en el mes que sea en el año que sea si fue antes de 2019 pues toman todo el año y si fue durante 2019 pues deberán porque ustedes saben que cada persona es un mundo distinto entonces pues las fechas pueden variar de uno a otro entonces ustedes deben hacer el cálculo proporcional listo entonces esta persona tiene todo este dinero que lo denominamos en efectivo donde el que yo hablo de dinero en caja es el cash ¿cierto? el dinero que tenemos en la caja fuerte por decir algo entonces ¿cuánto es la sumatoria de esto? 67 millones 712 mil pesos listo resulta que esta persona también tiene acciones y aportes entonces dice acciones en sociedades nacionales y tenemos un valor que es 51 millones 791 mil listo hay otra manera de llegar fácil yo les voy a ir mostrando y es si usted le da pues ¿qué voy a hacer? para bajar nuevamente porque ustedes ven que dice acciones en sociedades nacionales y está el número 2 ¿qué quiere decir eso? que hay que volver a bajar anexos para ir al renglón 2 entonces una manera es bajando así y la otra manera es si usted le da en el Excel fórmulas y usted le dan acá rastrear precedentes perdón rastrear dependientes entonces mire acá acá no es rastrear dependientes no presente sino que estaba parado en el nombre de acciones en sociedades y era en el valor donde dice 51.791 entonces si yo le doy un doble clic a la flecha él me lleva él me lleva al cuadrito de donde saque el dato ¿listo? entonces volvamos acá ¿y qué tenemos? miren lo que tenemos esta persona tiene dice acá valor patrimonial de acciones ¿listo? valor patrimonial de acciones yo me voy a devolver acá para que ustedes puedan observar valor patrimonial de acciones entonces dice ahí está el número 2 dice para determinar el valor patrimonial de acciones y aportes existen dos opciones de reajuste fiscal esto mismo aplica para los bienes inmuebles o sea y también pues para los activos fijos también pero digamos para los bienes inmuebles es donde uno más utiliza esto y también lo utiliza para las acciones entonces en algunas charlas a mí me han preguntado venga ¿cuál es el porcentaje que yo le puedo aplicar al bien para incrementarlo para que cuando yo lo vaya a vender no me genere una ganancia ocasional muy alta? entonces miren lo que tenemos acá estamos diciendo para determinar el valor patrimonial de acciones y aportes existen dos opciones de reajuste fiscal el artículo 70 y 73 del estatuto tributario se elige cuál el que más le convenga al contribuyente entonces dice esta persona tiene participación accionaria en dos empresas en una empresa que se llama Nueva Moda 94 y en otra que se llama Fain Consulting ¿cierto? entonces dice las acciones de la sociedad Nueva Moda fueron compradas en diciembre 30 de 2005 por un costo de adquisición de 15 millones vamos a colocar la pantalla más grande que me lo están solicitando para que para todo sea mucho más claro ahí está bien perfecto entonces esta persona recordemos acá tiene unas acciones en Nueva Moda y en Fain Consulting ¿cuál es su porcentaje de participación dentro de la sociedad a cuándo? a diciembre de 2019 entonces Nueva Moda tiene 15 millones que las adquirió en 2005 y en Fain Consulting las adquirió en agosto 31 del 2019 por un costo de adquisición de 25 millones entonces no es que hoy coloco ese mismo valor en la declaración de renta 15 más 25 40 resulta que no es así ¿qué debemos hacer? debemos coger Nueva Moda dice acciones de Nueva Moda compradas en diciembre de 2005 por un costo de adquisición de 15 millones entonces resulta que ustedes están declarando el año 2019 entonces para poder ajustar uno uno primero dice ¿cuánto tenía en el 2018? entonces traemos un valor donde decimos que esa Nueva Moda 94 esas acciones las declaró en el año 2018 en 25 millones 581 mil pesos no compró en el 2019 nada de esa empresa es decir no ha adquirido más acciones entonces acá está la opción uno que es cuál artículo 70 del estatuto tributario que es que un reauste fiscal y cuál es el porcentaje 3,36% ese es el que aplica para esta declaración entonces ¿qué hacemos? pues llegamos y tomamos miren acá acá está la fórmula estamos redondear es porque recuerden que en las declaraciones no se presentan valores ni con decimales sino pues no se presentan valores con decimales sino que los valores hay que redondearlos al mil más cercano entonces ¿qué estamos tomando? estamos tomando la celda D 406 que no es más que el costo fiscal ajustado a diciembre 31 de 2018 es decir estamos tomando el valor que ustedes declararon el año anterior y le estamos sumando ese reajuste que es el 3,36% listo ¿dónde cuánto es? 25 millones y medio ¿cuánto es el 3,36? 8,60 entonces ¿qué estamos haciendo? pues lo estamos sumando 25,581 más 8,60 ¿cuánto les da eso? 26,441 eso es lo que llamamos el costo fiscal ajustado a diciembre 31 entonces digamos en este caso puntual yo defino en el ejercicio que ese es el valor que voy a declarar y enseguida les explico por qué pero antes de eso voy a pasar a la segunda opción ¿cierto? una segunda opción que dice bueno y en Fai Consulting ¿cómo se hace? pues resulta que en Fai Consulting pues la la adquirieron fue en agosto 31 del 2019 entonces no requiere un costo fiscal ajustado del año anterior pues porque no la tenía era cero costo de compra entonces ahí están los 25 millones y el reajuste fiscal ¿qué es lo que estoy haciendo? estoy calculando el 3,36% pero proporcional ¿por qué? porque no lo adquirí desde el primero de enero como en la otra pues del 2005 eso quiere decir que yo tengo ese 3,36% para todo el año en cambio esta pues de agosto 31 entonces ¿qué hago? lo calculo para los meses que aplica entonces por eso me da 350 mil pesos y esos 25 le sumo esos 350 y me da un costo fiscal ajustado de 25 350 esa sumatoria da 51 7,91 esa es la opción 1 pero hay otra opción 2 que es el artículo 73 donde hay ¿qué es lo que se toma? lo que se toma es el costo de adquisición por eso yo en el ejemplo o en el ejercicio les digo cuánto le costaron esas acciones entonces fueron 15 millones y 25 millones ¿cierto? ¿y qué es lo que se hace? se le aplica un factor según la tabla del artículo 73 y yo acá le estoy diciendo que ese artículo 73 cada año sale un decreto para actualizar el valor de la tabla entonces ¿cuál es el decreto de este año? el 23 73 de 2019 que fue la otra norma que se les envió ¿cierto? pero no tienen que revisar la norma porque acá en esta hojita de Excel dice decreto 2373 de 2019 donde ¿qué tarea se hizo? se hizo la tarea de resumirles ese decreto en ese decreto les están diciendo ¿cuál es? el valor por el que tienen que multiplicar el activo donde les estoy mostrando acciones y bienes raíces ¿cierto? entonces si yo miro acciones ¿cómo hago el cálculo para hallar el valor patrimonial? resulta que yo adquirí o esta persona adquirió esas acciones de nueva moda por 15 millones cuando las adquirió en diciembre del 2005 entonces ¿qué hay que hacer? hay que irse a parar a diciembre es decir pues más que a diciembre al año 2005 ¿y qué porcentaje tenemos ahí? vamos a colocarlo más grande y dice 1,79 eso no es por ciento es 1,79 y ustedes lo ven ahí ¿cierto? entonces ¿uno qué hace? coge 15 millones y lo multiplica por 1,79 o sea que eso inmediatamente me pasó que las acciones pasan de 15 millones a 26 millones 850 ¿cuándo utilizo esto? ¿cuándo las voy a vender? por eso como yo en el ejercicio no estoy diciendo que voy a vender las acciones por eso yo tomo la decisión de declararlas por el valor de la opción 1 porque eso es legal es claro para todos yo defino yo que soy el contribuyente yo defino por cuál de los dos métodos o cuál de las dos opciones o cuál de los dos artículos voy a tomar y es cuál el que más me convenga en este caso a mí para qué me conviene poner unas acciones o un valor bien alto para subir mi patrimonio si yo no las voy a vender todavía ¿cuándo debo hacer eso? ¿cuándo las vaya a vender? recuerden que cuando digo cuando las vaya a vender es que si yo las voy a vender en el año 2020 entonces las debo declarar esto es en la declaración del 2019 porque la ganancia ocasional va a ser el ingreso que es la venta de las acciones menos el costo de las acciones y cuál es el costo de las acciones el valor que yo declare en la declaración de renta del año anterior a la venta entonces en este caso como yo no estoy planteando que las voy a vender pues yo tomo la decisión de declarar ese este valor venga y si quiere poner este no hay problema usted lo puede poner ¿qué es lo que pasa? que acá estamos hablando de valores pequeños pero ¿qué ocurre? que ocurre donde esa participación accionaria no sea de 15 millones sino de 150 millones mire lo que pasa ya las acciones pasan a 268 millones y medio y si no son 150 millones y no 1500 que eso puede ser puede ser posible entonces mire que ya las acciones patrimonialmente se declararían en 2685 es decir que ¿qué puede estarle ocurriendo? que usted por simplemente hacer un cálculo pues termina obligado un impuesto al patrimonio entonces no tendría ningún sentido eso tiene sentido es cuando lo vaya a vender ¿por qué? pues porque lo que no quiere es que le le vayan a cobrar un impuesto cuando de una manera legal ustedes pueden pues declararlo de una manera que no no les vaya a afectar sus datos ¿y qué pasa para las acciones que compró en el 2019? pues no aplica ¿por qué no aplica? porque es que este factor de ajuste se toma es hasta el del año anterior miren acá ¿qué hay en 2019? nada entonces 2018 18 1,03 recuerden que la columna B es las acciones y en la D es los bienes raíces entonces ahí no aplica entonces como no aplica ¿cuál es el valor? pues los 25 millones entonces venga y yo puedo tomar 25 millones de una acción y puedo tomar los 26 de la otra si también lo puedo hacer o sea porque es que usted lo hace dato por dato y usted define cómo lo quiere declarar y acá ¿qué es lo que tenemos? estamos hallando la variación patrimonial donde estamos diciendo que para el 2019 si yo tenía unas acciones de 25,581 acá encontramos una variación teórica porque no hicimos nada lo único que hicimos fue hacer un reajuste fiscal un cálculo y ese cálculo ¿nos qué? nos incrementó el patrimonio ¿en cuánto nos incrementó el patrimonio? para las dos acciones en 1.210.000 eso es donde lo vamos a mirar cuando uno hable ¿de qué? de la comparación patrimonial que ahorita vamos a hablar de eso para eso es que lo vamos a tener en cuenta entonces ¿qué vamos a hacer? vamos a pasar nuevamente vamos a pasar nuevamente ¿a dónde? vamos a quitar las flechas de acá también en un segundo yo como tome este dato valor patrimonial voy a decir rastrear dependientes para que me lleve para que me lleve allá quito las flechas y aquí hicimos volver volver al punto de la declaración recuerdan íbamos acciones y aportes 51.791 de ahí es que salió el valor por eso se envió el ejercicio desde la semana pasada para que de pronto le pudieran ir dando la miradita porque de pronto se les hace pesado y viendo fórmulas pero no es más que dos opciones artículo 70 artículo 73 y tomo el que más me convenga donde normalmente cuál es mi recomendación artículo 70 cuando simplemente usted vaya a conservar las acciones artículo 73 cuando esté pensando en venderla eso es ahora bien activo fijos todo eso es que lo que tengo que es lo que llamamos el patrimonio bruto esta persona tiene unos bienes raíces en Colombia y en el exterior unos vehículos muebles y enseres y dice acá incluye joyas y demás bienes de valor recuerden que yo les explicaba que uno debe declarar todo que normalmente eso no se hace pero pues como en la teoría lo estoy diciendo pues entonces acá en el caso práctico pues estoy incluyendo un valor que me redondea todo que puede ser mayor o menor y maquinaria y equipos esta persona pues tiene esos activos fijos cierto donde que tenemos tenemos acá número 3 número 4 y acá vemos número 5 entonces que vamos a hacer vamos para el número 3 4 y 5 acá tenemos simplemente unos valores cierto vamos a explicar esto de donde salió es otra manera de llegar rápido es si nos paramos donde donde está este cuadrito de la celda que es el que llaman cuadra de nombres le damos y 427 y el que hace nos lleva allá listo esa es otra manera de llegar rápido a a las celdas entonces entonces que tenemos tenemos en ese puntico 3 estamos hablando costo fiscal de bienes raíces dice los bienes raíces se declaran por el mayor valor o con eso que yo en la teoría fui muy empático en eso hay simplemente una costumbre de declarar el bien inmueble sobre todo hago hago referencia a los bienes raíces pues al bien inmueble hay una costumbre de declararlo por el avalúo catastral es decir por el valor que le aparece en el impuesto predial error eso no es lo que dice la norma cierto y muchas veces me dicen ah si no importa pero es que yo lo declaro por lo más bajito para que después no me vaya a afectar el patrimonio con la renta presuntiva o con o de pronto el impuesto al patrimonio entonces ¿qué pasa? mire lo que tenemos acá los bienes raíces se declaran por el mayor valor entre su costo fiscal y el avalúo catastral a diciembre 31 el costo fiscal es el valor de adquisición más las mejoras más las contribuciones por valorización dicho costo se puede incrementar opcionalmente con el reajuste fiscal del artículo 70 ¿cuál? el que acabamos de ver el del famoso 3,36% recuerden que cada año sale un decreto que actualiza el dato ¿listo? y dice acá decreto 23 de 33 del 2019 también dice otra opción para determinar el costo fiscal a diciembre 31 es aplicando el reajuste del artículo 73 que lo acabamos de mirar también que implica tomar el costo original de adquisición del bien y según el año en que adquirió el bien actualizarlo con un determinado indicador especial publicado por el gobierno que es que este artículo primero de este decreto 23 73 entonces ¿qué es lo que vamos a hacer? vamos a ver cómo vamos a declarar ese bien entonces recuerden que vamos en qué en el bien inmueble que es el que llamamos bien raíz entonces ¿qué tenemos? miren el cuadrito opción 1 y tenemos el cuadrito opción 2 entonces vamos a retomar resulta que esta persona tiene dos inmuebles un apartamento en una urbanización que se llama Benedictine Park y otro apartamento en una urbanización que se llama Finito ¿listo? entonces ¿qué tienen? los números de matrícula inmobiliaria y acá hacemos unas claridades y decimos el apartamento Benedictine Park fue adquirido mediante escritura pública de abril del 94 por un costo de adquisición de 13 millones de pesos las mejoras y adecuaciones hechas entre el año de adquisición que fue el 94 y los años siguientes fueron de 22 millones ¿y qué ocurre con la urbanización Finito? el apartamento 1702 resulta que esa es su casa de habitación entonces dice la casa de habitación ubicada en la urbanización Finito fue adquirida en el año 95 mediante escritura pública por un costo de adquisición de 52 millones y las mejoras y adecuaciones realizadas entre el año de adquisición y siguientes fueron 3 millones de pesos entonces ¿por qué eso? porque acá tomamos y hacemos un cálculo muy similar al que acabamos de hacer para las acciones vamos a coger el costo fiscal del año anterior ¿cierto? entonces venga ¿y usted dónde sacó ese valor? no ese valor es un valor que yo simplemente les estoy colocando como referencia haciendo digamos pensando que la declaración de esta persona de renta del año del periodo gradable 2018 pues tenía esos valores ¿cierto? no es un cálculo pues que lo hallo de otra parte sino es lo que declaró el año anterior si compró uno en el 94 y esto en el 95 ¿qué compró en el 2019? no hay costo de compras entonces primer caso reajuste fiscal tomar el costo ajustado del año anterior y sumarle el 3,36 que es el reajuste fiscal y eso da estos valores 47,799 y este da 68,109 y eso ¿contra qué lo tengo que comparar? contra el avalúo catastral y resulta que para este caso el avalúo catastral es mayor al costo fiscal ajustado entonces ¿por cuál valor lo debo declarar? por el mayor valor por esas razones que en este caso yo lo declaro por el avalúo catastral venga y entonces si en el avalúo catastral fueran 45 millones entonces mire que yo lo declaro es por el valor que hallé del costo fiscal del año pasado más multiplicarle el reajuste fiscal que sería que quedaría en este valor pero entonces ¿qué definimos en este ejercicio? pues que que el avalúo catastral es mayor por esa razón es que lo declaro por el avalúo catastral se los quise dar de esa manera como para crear conciencia y decir vea acá se los dejo por el avalúo catastral pero no es porque se haga siempre por el avalúo catastral sino el mayor entre el costo fiscal ajustado y el avalúo catastral ahora bien hay una opción dos y esa opción dos es ir a la tabla y aplicarle el porcentaje ¿cuál porcentaje? entonces estos bienes fueron adquiridos uno en el 94 y otro en el 95 entonces este que fue Benedictine Park fue en el año 94 recordemos que acá dice entonces nos vamos para la tabla del decreto y ubicamos bienes raíces y nos venimos ¿hasta qué año? hasta el año 1994 ¿y qué valor dice ahí? 25,43 y es por eso que acá está 25,43 y en el otro año es 18,11 mire que en el 95 dice 18,11 entonces por eso fue que se les envió ese decreto ¿por qué? porque pues para que sepan de dónde salen los datos pero sin embargo pues ahí en la hojita decreto 23,73 de 2019 están todos los valores entonces ni siquiera tienen que ir a la norma sino que con este tienen para este año entonces ¿qué hacen? ubicaron en la tabla el año en el que adquirieron el bien ojo yo no hablo del año en que en que el bien lo construyeron yo hablo del año en que el bien el año en el que usted adquirió el bien porque el bien puede ser construido de 1950 pero usted lo compró en 1994 ¿listo? entonces ¿qué se va a hacer? se toma el costo de adquisición que el primero se adquirió por 13 millones el segundo por 52 millones ¿y qué se hace? mire lo que se hace se le aplica ese 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 factor multiplicador entonces mire que un apartamento que usted compró en el 94 en 13 millones usted lo multiplica por 25,43 y resulta que ahora el costo fiscal son 330 millones 590 mil de la nada de la nada ¿por qué? porque la norma le permite eso la norma le permite eso y este que compró en 52 millones mire donde le quedó en 942 millones entonces yo sé que cuando yo dije que lo adquirió en 13 millones más de uno voltea los dos y dirá pues ¿qué va a valer 13 millones? ojo en el año 94 no hoy ¿cierto? entonces mire que ese apartamento ya tiene un costo fiscal de 330 millones venga entonces yo puedo declarar esos 330 millones sí pero es que todavía falta porque usted a eso le debe adicionar mejoras contribuciones por valorización pagadas desde la fecha de adquisición donde vimos que en uno eran 22 millones y en otro fueron 3 millones entonces a ese subtotal del costo fiscal le sumamos esas adiciones mejoras esas esas contribuciones que pagaron de valorización y entonces ya miren lo que le queda el costo fiscal en 352 millones y este le queda en 944 720 ¿y cuánto es el valor catastral? pues el mismo valor de ahora 49 millones y 69 millones ¿por cuál valor lo tiene que declarar? si se van por la opción 2 lo tienen que declarar por esta 352 y 944 entonces si yo no lo voy a vender pues realmente si veo que no me conviene subirlo a este nivel pues no lo subo y lo declaro por el valor que más me convenga recuerden mayor valor entre costo fiscal ajustado y avalúo catastral y el costo fiscal ajustado hay dos maneras de llegar a él opción 1 que es la que acabamos de hablar multiplicarlo por 336 artículo 70 y opción 2 es tomando la tabla que nos mostraron en el decreto 23 de 33 donde tomamos es el costo histórico mire que perdón el costo de adquisición así que lo mismo que el costo histórico ustedes no están teniendo en cuenta en la segunda opción el costo fiscal ajustado el año anterior no lo necesitan entonces ¿qué pasa? ah ¿y cómo así? y si yo en el 2018 lo declaré por 46 millones yo sí puedo en el 2019 declararlo por 352 590 respuesta sí y esa variación esa variación se explica en la comparación o conciliación patrimonial eso es válido en la tablita que ustedes tienen en la presentación ahí lo ven ¿cierto? esa es una de las explicaciones de por qué a usted se le creció el patrimonio de un año a otro eso no es enriquecimiento ilícito eso no es nada raro eso es un cálculo venga entonces ¿cuándo me recomienda usted hacerlo? a la fija cuando lo vaya a vender ¿para qué? para disminuir la ganancia ocasional tomar la opción 2 entonces para este caso pues yo tomé la opción 1 entonces ¿cuál fue la la variación? pues tomé los 112 del 2018 y lo comparé con los 118 del 2019 y eso me da 5.860.000 ¿listo? ahora bien volvamos acá a los activos fijos ah bueno entonces decíamos ese para los bienes pero también hay vehículos ¿listo? entonces en vehículos yo les voy a mostrar algo recuerden en la casilla de la izquierda superior izquierda se llama cuadro de nombres ustedes le van a dar H442 que es que miren lo que me está mostrando la fórmula que es de donde viene ese dato le dan enter y él los lleva a este a donde pues a esa celda como tal entonces resulta que tengo vehículos costo fiscal de vehículos venga y entonces ahí yo como declaro el vehículo entonces hay personas que dicen no pues yo lo declaro por el valor que me aparece en el en el certificado este de cuando yo pago impuestos pero técnicamente digamos que esa como se llama esa es la costumbre cual es técnicamente como se debe declarar entonces es conforme al artículo 267 del estatuto tributario los vehículos siempre se deben declarar por su costo fiscal reajustado con el reajuste opcional del artículo 70 o sea el del 3,36 entonces ahí yo les digo si ustedes compran hoy un carro nuevo en 100 millones el otro año vale 80 o 70 y al otro año vale 50 cierto pero si ustedes después lo van a vender y resulta que consiguen quien se los compre en 60 cuando usted lo declaró en 50 porque lo que hicieron fue ir colocando el valor que le sale en el impuesto vehicular hagan el ejercicio revisen esa hojita del impuesto vehicular y les aseguro que el carro cada año vale menos se los aseguro y así es y es la realidad el carro vale menos pero fiscalmente ustedes tienen esa opción de que la opción de que coloquen este valor y es el valor del vehículo cierto y ustedes toman la decisión si lo reajustan o no lo reajustan pero la norma no dice que uno lo disminuye cierto entonces ustedes dirán y yo para qué dejo el carro de 100 millones lo dejo toda la vida valiendo 100 millones pues les voy a explicar por qué porque cuando lo vendan sí o sí ustedes el carro en 100 millones no lo venden nunca pues lo pueden vender en 60 entonces qué pasa si ustedes lo bajaron a 50 como lo bajaron a 50 si lo tuvo más de 2 años recuerden la teoría si lo tuvo más de 2 años es una ganancia ocasional cierto por qué porque en esos más de 2 años ustedes van y lo venden en 60 y si lo venían declarando en 50 porque lo fueron bajando 60 menos 50 da 10 y como les da 10 eso qué ocurre pues que les da una utilidad que es la que llaman ganancia ocasional y sobre eso tienen que pagar el 10% de impuestos o sea un millón no tiene sentido en cambio si usted lo hubiera dejado en 100 millones y lo venden 60 cuál es el ingreso 60 y el costo 100 le da negativo fiscalmente no se reportan valores negativos cuánto se pone cero entonces como se pone cero cuál es el impuesto de cero cero por esa razón la invitación es háganlo así listo entonces en este caso tiene dos carros una Mazda CX5 y una Range Rover Evoque entonces esos dos carros tienen estos valores en el año 2018 65 millones fue lo que declaró y resulta que en el año 2019 compró la Range Rover en 120 millones entonces miren que acá en el del Maz Mazda pues costo de compra cero y en el Range Rover costo fiscal 2018 cero y costo de compra 120 toma la decisión de no de no reajustarlo es decir tampoco tiene sentido subir el patrimonio ¿para qué? si antes el patrimonio vale menos el vehículo vale menos siempre entonces no lo hagan no lo reajusten no están obligados a hacerlo entonces pues ahí yo les dejo la fórmula porque alguien no falta el que diga no no importa yo lo quiero subir pues listo borrenle acá ese cero y esa multiplicación y ahí le queda el valor yo lo echo para atrás porque ustedes ya tienen esta herramienta y sigan la vía tranquilos lo declaran por el mismo valor 65 120 y listo ese es el valor que aparece por allá entonces ¿cuál es la variación teórica? si en el 2018 yo lo declaré en el 65 pues en el 2019 cero esa es mi variación teórica listo ahora vuelvo vuelvo a mirar algo acá y era porque también hablamos de los equipos ya me iba a subir otra vez pero venga que dentro de activos fijos está costo fiscal de equipos entonces dice los no obligados a llevar contabilidad los declaran por su costo fiscal incrementado opcionalmente por el reajuste del artículo 70 y no se calcula la depreciación ¿por qué? porque ustedes no llevan contabilidad ustedes no pueden no pueden decir que van a coger el bien y le van a restar las depreciaciones así lo debe declarar el que lleva contabilidad pero el que no lleva contabilidad lo que debe coger o tomar es su equipo entonces digamos que es un ecógrafo que en el año anterior lo declaró en 130 millones y resulta que el ecógrafo pues cada año vale menos también porque ustedes lo están usando vaya a vender el ecógrafo de segunda a ver si le van a dar lo mismo entonces pasa igual que el vehículo no lo reajusten y entonces ¿por cuánto lo declaro? por el valor que lo compró váyase yendo con ese de manera que en algún momento usted lo vende no vaya a generar una ganancia ocasional listo entonces estos valores son los que tomamos vuelvo y subo acá en activos fijos y por eso todo está en fórmulas ¿y cuánto suma eso? 453 millones y tiene algo que se llama otros activos ¿y qué tienen otros activos? resulta que ahora vamos a ver aunque ya lo vimos en la teoría que uno además de que tiene que pues en su declaración de renta usted tiene que calcular el impuesto y además si usted no le hace mucha retención en la fuente usted tiene que pagar un anticipo al impuesto de renta entonces este anticipo al impuesto de renta pues antes de hacer la declaración usted no sabe si le va a dar o no le va a dar entonces ese está amarrado es a lo que le dé después de hacer toda su declaración de renta que para este caso ya de entrada estamos sabiendo que vamos a tener un anticipo al impuesto de renta de un millón cero cuarenta y uno y eso es un activo sí ¿por qué? porque la DIAN se lo debe porque es que usted le va a anticipar un dinero o sea que es como si fuera una cuenta por cobrar que usted se la va a restar el próximo año ¿listo? entonces ¿qué más? ¿qué otro activo tiene? pues tiene unas cuentas por cobrar por prestaciones sociales ¿qué otro activo tiene? un aporte en cooperativas u otras entidades similares por 10 millones que es ahí donde uno coloca el de comedal ¿cierto? por poner un ejemplo y acá aportes voluntarios fondos de pensiones 30 millones ¿cierto? ese aporte lo hizo en el periodo grabable 2019 ¿sí? entonces ¿cuánto suma esto? 44.041 entonces ¿cuánto le suman todos estos valores? 67.51 453.44 eso le suma 616 millones ese valor 616.544 es el que está en la declaración en el renglón 28 mírenlo acá más grande renglón 28 616 544 ¿listo? ¿qué sigue? deudas el más largo el más largo era este patrimonio bruto ya este es mucho más sencillo ir bajando obligaciones financieras entonces tenía que debía millón y medio una tarjeta de crédito Visa y 2 millones 600 de una Mastercard ¿cuánto suma eso? 4 millones 100 y además tiene un impuesto de renta por pagar venga ¿y usted cómo sabe eso? pues porque ya hice la declaración de renta entonces como ya hice la declaración de renta y no lo pues si no lo he pagado ¿qué quiere decir? que debo la plata entonces 4251 8 millones 351 suman las deudas de esa persona ¿y qué es? 616 menos 8 351 600 8 193 mírenlo acá acá está en la declaración en el formulario 210 pueden ir siguiendo los renglones ¿listo? eso es lo que lo que hablamos que tiene que ver con patrimonio donde todo eso fue la parte donde vimos cómo se declaraba costo fiscal ¿cierto? y además decíamos que para poder tomar los costos las deducciones teníamos que haberlo pagado todo eso lo fuimos abordando desde ahí ¿cierto? ¿para llegar a qué? al sistema de renta cedular ¿donde qué informábamos? yo lo coloco un poco más pequeño simplemente para mostrar estas es las combinadas donde ustedes ven ver acá cédula general ¿dónde qué tiene esa cédula general? rentas no laborales rentas de capital rentas de trabajo ahora bien lo voy a colocar más grande para poder ir observando una a una recuerden ya hablamos patrimonio bruto deudas patrimonio líquido ahora vamos a qué a lo de los ingresos que esa normalmente dicen esa es la que nos interesa listo entonces vamos a esa entonces dice rentas de trabajo esta persona tuvo unos ingresos brutos por rentas de trabajo se resta unos ingresos no constitutivos de renta tiene unos costos y gastos procedentes y eso le da 2 de 34 menos 28 menos 176 tiene una renta líquida recuerden y si quieren pueden ir a mirar en las diapositivas donde yo les digo que este costos y gastos no tiene límite cierto no tiene límite pero esos costos y gastos procedentes o en rentas de trabajo no es para las personas que tienen un vínculo laboral o contrato de trabajo sino que eso es para los independientes y por eso yo acá les digo que es para trabajadores independientes que antes recuerden que yo les informaba que antes si tenían dos o más trabajadores esos honorarios eran tomados como rentas no laborales y que si no tenían dos o más trabajadores vinculados se llamaba rentas de trabajo esos honorarios que ahora esa discusión se acabó y todo eso entró a donde a rentas de trabajo entonces las personas se pueden restar sus costos y gastos eso aplica mucho para los médicos entonces el costo del consultorio si paga el arriendo si paga la secretaria el internet y todo lo demás que tiene que pagar acá se lo va a restar y cuánto le puede dar pues el valor que tenga en soportes o no se vayan a inventar los datos es con soportes es con facturas si es unos empleados tienen que tener que el pago en la seguridad social el contrato de trabajo todo demostrar que le pagaron los salarios si usted lo requiere la DIAN les puede pedir todo eso soporte entonces ojo porque hago ese énfasis ahí porque es que uno ahí se le abren los ojos y uno dice no pues se me apareció la virgen porque yo ahí puedo colocar todo lo que se me ocurra pero no es todo lo que se le ocurra es lo que tenga causalidad con la renta listo entonces si usted requiere usted qué costo requirió incurrir para generar ese ingreso no es no es que le va a cargar los costos digamos de de la finca eso no tiene nada que ver con los honorarios listo entonces nada que ver es lo que tiene relación con la renta entonces al restar eso le da que la renta líquida de que las rentas de trabajo y a esa renta líquida yo ya les voy a mostrar de dónde sale cada dato ustedes le restan que eso es lo que tienen en la teoría lo que llamamos las rentas exentas cierto y las deducciones imputables donde que decíamos que eso no puede pasar del 40% les repito la teoría la tienen ahí la pueden consultar en este o en otro momento no se puede pasar del 40% listo entonces por eso en el renglón 36 dice las rentas exentas de trabajo de educación imputables limitadas o sea de dónde no se puede pasar listo dice renta líquida celular 26 millones 580 esa renta líquida celular qué es lo que significa esa es la que va a estar la que es grabable pero ahorita vamos a ver que tenemos que sumarlas con la renta de capital y con las rentas no laborales ¿por qué? porque esas tres son las que llaman la cédula general entonces la misma depuración yo estoy explicando primero el formulario y después paso al detalle la misma depuración es la que vamos a hacer en rentas de capital tenemos unos ingresos brutos le restamos los no constitutivos le restamos los costos y gastos procedentes de las rentas de capital recuerden que esto es por camusitos si yo tengo unos costos y gastos procedentes atribuibles a la a la generación de ingresos de la renta de capital esos no se los puedo cargar a la renta laboral porque eso no tiene nada que ver no tiene causalidad con la renta entonces miren que acá llego resto ingresos no constitutivos resto costos y gastos procedentes y me da una renta líquida y eso lo máximo que me podría restar como renta exenta es el 40% listo y acá seguimos renta líquida ordinaria me da un valor un millón seis ochenta y seis ahorita vamos a ver de dónde sale eso cierto de dónde sale eso acá dice renta líquida ordinaria del ejercicio pérdida líquida del ejercicio porque resulta que en este formulario hay un error pero no es un error mío pues al hacer un formulario no este es el formulario de la DIAN resulta que en rentas de trabajo cuando usted tiene un contrato laboral usted no se puede restar costos y gastos procedentes cierto recuerden que eso es solo para los trabajadores independientes entonces si usted es un empleado usted lo que se puede restar es los ingresos brutos restarle los ingresos no constitutivos acá el costo y gasto sería cero y usted le da una renta líquida cierto y esa renta líquida lo máximo que se puede restar es el 40% de renta exenta es decir que nunca le puede dar negativo pues no le va a dar cero porque tiene una base y lo máximo que se puede restar es el 40% si usted es salariado cierto si es trabajador independiente usted si se puede restar los costos y gastos entonces ¿qué dice la norma? la norma es clara al decir que las rentas de trabajo pero hace alusiones al vinculado laboralmente no puede dar pérdida pero nunca dijo que los honorarios del independiente no puede dar pérdida ¿por qué? porque es que digamos este año los que los que tienen consulta particular pues consulta externa pues les aseguro que por varios meses por culpa del COVID-19 pues tuvieron el consultorio cerrado y si tuvieron el consultorio cerrado no dejaron de pagar arriendo y le tuvieron que pagar a la secretaria y tuvieron que pagar los cargos fijos de los servicios públicos y de pronto ¿y qué pasa si eso durara todo el año? entonces pues si empieza en marzo entonces solo tuve ingresos de enero febrero y unos días de marzo pero usted tuvo que asumir costos durante todo el año que eso es lo que se llama realizar empresa porque ustedes asumen costos y gastos en cambio cuando uno es empleado uno no asume costos y gastos porque uno va a una empresa y le facilitan todo entonces ¿qué ocurre? que ese ejemplo que estoy colocando del médico que tiene consultorio y que tuvo el consultorio cerrado pues su operación de esos meses le da pérdida porque tuvo desembolsos pero no tuvo ingresos ¿cierto? venga y entonces pues y entonces que en este formulario debería decir también como dice en rentas de capital debería decir pérdida líquida del ejercicio no lo dice no lo dice entonces venga entonces ahí uno ¿qué hace? usted ahí lo que lo que tiene que hacer ¿sí? es que la norma también le dice que si usted le da una pérdida una pérdida y ya lo vamos a ver en este en el detalle de estos renglones sino que yo les explico primero el formulario para cuando pasemos al detalle sea mucho más claro para ustedes ustedes la pérdida que le dé la prestación del servicio del trabajador independiente ¿sí? solo se puede tomar la pérdida en ese periodo de lo que facturó de lo que facturó por ese trabajo del independiente es decir ya vamos a ver que esta persona tuvo ingresos por salarios y tuvo ingresos por honorarios ¿cierto? entonces si yo tengo honorarios por 100 y tengo costos por 150 ¿qué ocurre? solo me puedo tomar los costos y gastos por 100 en este periodo no por 150 ¿listo? entonces como no me lo puedo tomar por 150 y no por 100 ¿por qué? ¿por qué no por 150? porque esos 50 que le estaría dando de pérdida estaría afectándole lo que se haya ganado por salarios y eso no lo pueden afectar porque son dos cosas diferentes entonces esos 50 se los puede tomar en otro momento en otra declaración pero no en esta ¿cierto? entonces ahí pues es la forma de encontrar pues fue la forma de encontrarle la salida a que no tuviera acá pérdida ¿cierto? mientras que en rentas de capital ya repito ya vamos a ver el detalle de cada renta de estas en renta de capital usted sí digamos que tiene un apartamento lo alquiló unos meses después se lo desocuparon usted tuvo que hacerle pintura tuvo que pagar administración todo el año entonces usted le dio pérdida y si usted le da pérdida acá sí le aparece pérdida líquida del ejercicio ¿listo? que esa en la teoría también lo pueden ver ¿qué sucede cuando tengo una pérdida? la puedo compensar recuerden yo puedo compensar esa pérdida ¿en cuánto tiempo? no tengo y no la bobaíta de 12 años para compensarla ¿me entienden? entonces ¿cómo? listo entonces el otro año la tengo en cuenta y ya en el ejercicio vamos a ir mirando todo eso miren que en este renta de capital dice compensación de pérdidas de ejercicios anteriores o sea que ¿qué estamos diciendo? que el año anterior o sea el periodo gradual de 2018 esa persona tuvo una pérdida en la renta de capital entonces acá ¿qué hizo? se la cobró y en rentas no laborales se hace una depuración igual que como se hace en rentas de capital tuvo unos ingresos no tuvo evoluciones tuvo unos ingresos no constitutivos costos y gastos presentes y esto le dio ¿qué? una pérdida ahora bien vamos a mirar el detalle de la cédula general entonces ¿qué tenemos? pasemos a la hoja que dice ejercicio dice cédula general rentas de trabajo esta persona tuvo unos ingresos brutos por rentas de trabajo laborales ¿cierto? ¿qué fue qué? unos salarios unas cesantías que fueron consignadas o recibidas en 2019 también lo hablé en la teoría donde dije si usted recibe en el año 2019 cesantías las tiene que declarar en el periodo grave de 2019 explicaba que antes no era así antes era que uno las declaraba cuando las retiraba del fondo de cesantías ¿listo? entonces dice cesantías que estaban en fondos a diciembre de 2016 entonces de 2017 hacia adelante fue que comenzó de que cuando a mí me consignaban las cesantías en el fondo de cesantías o me las entregaban yo las tenía que declarar en ese momento de 2016 hacia atrás era que solo las declaraba cuando yo las retiraba del fondo no cuando me las consignaban en el fondo entonces recibió 2 millones por ese lado otros ingresos originan la relación laboral 10 millones de pesos apoyo económico no reembolsable no tuvo entonces ¿cuánto tuvo ahí la sumatoria? 74 millones pero también tuvo otras rentas que fueron las que acá las llamamos no laborales como para para no confundirla con las de trabajo ¿listo? pero pero acá lo que lo que se quiere explicar es que recibió por concepto de honorarios entonces pues de la clínica de San Sebastián recibió 80 millones de honorarios y resulta que esta doctora Ángela Guerrero además tiene un consultorio y tiene unas horitas entonces atiende particularmente y ahí tiene un ingreso por 120 millones una sociedad de comedal preguntaba ¿yo dónde declaro los ingresos los ingresos por atención a particulares o por venta particulares? acá le estoy dando la respuesta esos ingresos usted lo declara en las rentas de trabajo en la parte donde dice acá acá lo muestro otra vez en el formulario en la parte donde dice ingresos brutos de capital ingresos brutos perdón acá ingresos brutos por rentas de trabajo y ¿qué pasa? que ese costo que usted tuvo que asumir para generar el ingreso recuerden que estoy mencionando con base en una pregunta que hicieron ese ingreso que usted obtuvo por atención a particulares si usted tuvo un costo ese costo lo va a declarar acá en el renglón 33 listo entonces esta doctora Ángela tuvo un ingreso por honorarios de 200 millones entonces mire vamos contando 200 más de 34 274 por ingresos brutos de rentas de trabajo venga ahora bien ¿qué es lo que me puedo restar? ¿se acuerdan? ¿qué me puedo restar? arranquemos ingresos no constitutivos entonces recuerden que para el asalariado están los bonos cheques Odex o bonos Big Pass que es lo que llamamos los bonos de alimentación está el aporte a pensión del empleado ¿no? el aporte a salud del empleado entonces si yo soy independiente y pago 16% de pensión 12,5% de salud o sea 28,5% para no enredarlos con pues con otro aporte sino esos dos ese 28,5% yo me lo resto completico acá pero si yo soy un empleado o sea vínculo laboral yo no pago el 12,5% de salud yo pago el 4% entonces ¿cuánto me resto? pues el 4% ¿cómo se va a restar el 12,5% si usted no lo pagó? usted se resta lo que paga entonces mire acá ¿qué se resta? ingresos no grabados y dice acá pago laboral de residuos en el año por alimentación que en este caso es cero el aporte obligatorio a salud y el aporte obligatorio a pensión listo esta persona en este caso no hizo un aporte voluntario al fondo de pensiones obligatorias que recuerden que no puede pasar del 25% ¿cierto? que antes de la ley de financiamiento este no tenía tope y yo les decía que hay gente que llegó y pum llevó todo el ingreso allá y chao cero impuestos entonces se dieron cuenta y en la ley de financiamiento no, 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 no venga, venga tampoco no exageremos 25% lo máximo listo para este caso no tuvo aporte y acá apoyo económico no reembolsado con donados que han sido entregados por el Estado en una relación laboral y utilizados para financiar programas educativos o en este caso fue cero ¿cuál es el subtotal? pues la suma de estos dos 4.400.000 listo ¿qué más tenemos acá? ingresos no constitutivos pero asociados a quién a la a la a la del a la del honorario listo entonces ojo cuando yo trabajo con un vínculo laboral a mí me afilian a la seguridad social en esa empresa y a mí me hacen una deducción la empresa que es el empleador paga otra parte y hacen la planilla yo no la hago la hace la empresa pero si además yo facturo honorarios en otra empresa o en esa empresa recuerden que tienen que pagar también sobre eso que son dos cosas diferentes y hay muchos todavía que dicen no si yo ya pagué si yo ya pagué en tal empresa porque soy vinculado pues yo yo no tengo que pagar más aportes y por eso es que la OPP los mantiene requiriendo ustedes tienen que pagar por todo ingreso que tengan entonces acá en el ingreso de la renta de trabajo que es por honorarios que es la que llamamos acá no laborales pero para hacerme entender esa persona pues hizo un aporte obligatorio a salud ¿cierto? y una pensión y acá pues no hizo no hizo otro aporte voluntario cuando de pensión obligatoria si te doy la palabra a Alex muchas gracias Alex quería preguntarte muchas gracias exactamente hablando de los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional hay una consulta por parte de la doctora Adriana que pues nos nos informa si en el 2021 ella llega a cancelar un CDAT por valor de 100 millones de pesos para pagarle la maestría a su hijo por así decirlo ¿cierto? ¿esto cómo se puede declarar dentro de este ejercicio? si se puede declarar si se lo puede digamos deducir exactamente como apoyo económico para financiar programas educativos o cómo puede digamos ella digamos deducirse ese tipo de recursos bueno la respuesta es la siguiente no no es un ingreso no constitutivo porque es que no lo no se lo está entregando el estado ¿cierto? son fondos son fondos de una persona que está tiene un CDT ¿cierto? entonces lo voy a explicar así muy sencillo tiene un CDT es decir ¿qué tiene? tiene un activo ¿cierto? que llamamos patrimonio bruto ¿listo? y va y lo retira cuando lo retira ¿qué pasa? pues le baja el patrimonio no pasa nada en Colombia no pasa nada si usted le baja el patrimonio ¿y usted con ese dinero qué hizo? pagó el estudio de su hijo ¿dónde lo declaró? en ninguna parte recuerden yo lo mencionaba anteriormente anteriormente ah 2013 hacia atrás en la declaración de renta uno restaba los pagos que hacía por educación ahora no en 2013 sale lo de lo de los independientes ¿cierto? y esos dependientes es recuerdan lo de que si tengo un hijo o la esposa que no trabajo o el esposo que no trabaja o los papás ¿cierto? y yo respondo por ellos o que si ganan menos de del salario mínimo entonces yo me puedo restar el 10% el 10% de mi ingreso sin pasar como 12 millones ahorita verificamos el valor exacto ¿cierto? una cantidad de UBTS entonces ¿qué ocurre? ahí eso no se toma como un ingreso no constitutivo se toma como un ingreso no constitutivo si el apoyo económico dice que haya sido entregado por el Estado y acá no fue entregado por el Estado acá es un dinero que usted tiene en su patrimonio usted lo retira y le paga el estudio a su hijo entonces usted ahí no tiene ningún beneficio tributario porque o sea que es lo mismo pagarle la maestría al hijo que gastárselo en un viaje a París respuesta sí porque es su plata y usted con su plata hace lo que quiera entonces ahí usted no tiene un beneficio tributario por utilizar su dinero ¿listo? entonces sigamos esta persona hizo unos aportes también entonces como independiente 23.600 entonces ¿cuánto nos da 23.600 más 4.400? nos da 28 millones eso es lo que se puede restar como ingresos no constitutivos recuerden que los ingresos no constitutivos no tienen tope solamente tiene tope en ingresos no constitutivos el 25% de aporte que haga voluntariamente al fondo de pensiones obligatorias que eso no es lo mismo que el aporte del fondo de pensiones voluntarias son dos cosas diferentes el de fondos obligatorias es el que conocemos como el RAIS ¿listo? en cambio las pensiones voluntarias las vamos a ver más abajo ¿cierto? ¿dónde? en las rentas exentas entonces esta persona hizo esos aportes entonces a estos 274 le restó 28 millones de pesos entonces acá ¿qué tiene? costos y gastos procedentes de trabajadores independientes ¿se acuerdan que por eso me detuve tanto en eso? estamos en las rentas de trabajo en las rentas de trabajo esta persona tiene salarios y esta persona tiene honorarios ¿sí? y yo les decía ustedes los honorarios esa actividad le puede dar pérdida y les puse el ejemplo del consultorio ¿cierto? pero esa pérdida no se puede lo voy a decir de manera muy coloquial no se puede comer la utilidad de la relación laboral es decir utilidad teórica no puede tocar eso una cosa es la relación laboral y otra cosa es la relación como independiente entonces la pérdida que usted tenga en el trabajo independiente no puede afectar la renta que usted tenga del trabajo vinculado laboralmente por esa razón traigo este ejemplo entonces mire lo que tenemos acá monto inicial de costos y gastos que se pretende restar en este renglón esta persona se acuerda que tuvo unos ingresos por honorarios ¿de cuánto fue? 200 millones y tuvo costos y gastos por 300 millones claro tiene los soportes para ello en ningún momento lo puede inventar entonces ¿qué ocurre? esta persona pagó unas nóminas unos servicios públicos unos arrendamientos un arrendamiento papelería y transporte listo y eso le dio 300 millones de pesos el valor entonces de entrada ustedes ¿qué piensan? pues si facturó 200 y tuvo costos y gastos por 300 millones le dio una pérdida de 100 ¿cierto? pero mire lo que se resta 176 millones los 400 hay como así y por qué no se resta los 300 recuerden no se resta los 300 porque solo se puede restar o sea solo puede llegar hasta que le dé cero su negocio particular o su negocio independiente como para explicarlo de una manera mucho más fácil entonces esos 176 400 ¿de dónde salieron? entonces mírelos acá que tiene el numerito 6 entonces ¿qué vamos a hacer? vámonos para el número 6 y ese número 6 lo vamos a ver de la siguiente manera bajemos acá rapidito y acá lo vamos a encontrar número 6 4 5 llegamos límite de costos y gastos en rentas de trabajo dice si dentro de esta subcédula llegan a existir rentas de trabajo laborales las que provienen de una relación laboral entonces la posible pérdida que se forme al tomar las rentas de trabajo no laborales con sus ingresos brutos menos ingresos no grabados menos costos y deducciones lo que les acabo de explicar no puede afectar aritméticamente a las rentas de trabajo laborales es por eso que para que eso no suceda es necesario limitar el monto de los costos y los gastos de este renglón y para ello se necesita realizar los siguientes cálculos entonces uno que hace debe coger cuánto eran los ingresos netos que no es más que coger los ingresos brutos menos los ingresos no constitutivos de renta obtenidos con las rentas de trabajo laborales y a mí eso me da 69 millones 600 ustedes pueden hacer la validación listo se los voy a mostrar cuánto es coger estos 74 millones y restarle los ingresos no constitutivos de la renta laboral de esta que es por salario 74 menos 4 400 eso es lo que les da 69 600 listo vuelve y bajo acá y dice eso qué quiere decir que esa es su hasta ahí su utilidad entre comillas en lo que tiene que ver con salarios ahora bien cuánto fue su ingreso neto por la renta de trabajo no laboral pero por favor no vamos a confundir a ver yo lo organizo acá una vez nos vamos a confundir renta de trabajo no laborales con la otra subcédula de ahora no esto es para hacerme entender de que estoy hablando desde la de los honorarios que es la de los independientes donde qué cogimos recuerdan que tenía un ingreso de 200 millones y restamos los ingresos no constitutivos eso da 176 400 si entonces cuánto le da el uno menos el otro 123 600 este es el monto de costos y gastos que no pudo usar este año y que por tanto tendrá que esperar hasta el año siguiente para poder usarlos corrección no es este sino los 300 millones menos lo máximo que me puedo restar que son 176 400 estos 123 600 que voy a hacer el próximo año me lo resto listo recuerden lo de las pérdidas fiscales lo que tengo los 12 años para para tomarlo pero acá es simplemente yo tuve una pérdida no tuve unos costos y gastos por 300 millones solo me puedo restar en este ejercicio 176 400 223 600 los puedo tomar el próximo año pero para eso ustedes tienen que tener una declaración de renta bien hecha con anexos bien claros con soportes y está dentro del marco legal ustedes pueden hacer eso listo entonces qué pasa me vengo acá otra vez y obtengo que 176 400 es lo máximo que me puedo restar que no es más que coger el ingreso que tuve por honorario y restarle los ingresos no constitutivos es eso eso es lo máximo que me puedo restar entonces estos 300 pues se vuelven informativos pero no pero más que informativos es usted coge los 300 le resta lo que lo que se puede reducir este año por costos y gastos y la diferencia téngala en cuenta para que se la resta el próximo año entonces si usted no llega en contabilidad si tienen un ejercicio bien hecho bien claro pues ese temita o ese valor lo apuntan y al año siguiente se lo restan entonces qué me da ahí pues me va dando una renta líquida si acá yo tuve ingresos por honorario y tuve por salarios y acabo de mostrar que por honorarios di pérdida y que me resté todo o sea que me dio cero entonces cuál es la utilidad que llevo hasta ahí que es la que llamo la renta líquida el ingreso laboral menos el ingreso no constitutivo que son los mismos 69 600 que hablamos hace un momento y fuera de eso me puedo restar más qué me puedo restar las rentas exentas listo en esas rentas exentas rentas exentas y deducciones imputables entonces tengo deducciones en las deducciones ahí está lo del 10% por la deducción por dependientes ahorita decía que enseguida les decía cuál era el valor exacto el valor exacto son 13 millones 160 porque son 384 VT en este caso esta persona trabajó todo el año si la persona trabaja 6 meses pues no puede no puede ser el máximo 384 VT sino que es proporcional listo porque es 32 VT por cada mes que haya trabajado entonces en este caso esta persona pues tiene derecho a restarse sus 13 millones 160 que es que lo máximo entonces dice acá miren la fórmula E47 entonces miremos que es E47 E47 es el ingreso bruto por renta de trabajo el 10% 27 millones 400 es lo que se podría restar pero no puede pasar de 13 millones 160 por eso es ese valor listo esa es la razón que pues entonces acá yo les pongo una fórmula condicional pues no ustedes no tienen que tocar eso simplemente es para para que le haga el cálculo de manera automática entonces dice deducción de lo pagado por salud prepagada recuerden también lo había mencionado la prepagada se la restan cierto sin pasar de cuánto de 6 millones 580 resulta que la persona pues pagó 2 millones entonces como pagó 2 millones se la resta toda deducción de intereses pagados durante el 2019 en un solo crédito hipotecario o contrato de licencia habitacional para adquisición de vivienda del trabajador pero sin exceder 1200 UBT es decir 42 millones 124 y se restó 12 millones pues ahí está bien listo valor de aportes voluntarios a fondos de desantías a que se refiere el inciso sexto bueno entonces en este caso es aportes voluntarios a fondos de desantías pues en este caso es cero y el 50% del 4 por mil entonces ustedes dicen cero como que cero yo les digo es que esa deducción del 4 por mil usted se la puede restar en la renta de trabajo en la renta de capital en la renta no laboral pues usted tiene que escoger donde la va a restar para que se la va a restar acá se la resta en la de capital ¿por qué? pues porque es que la de capital es la que le genera unos intereses unos rendimientos entonces pues uno normalmente la toma es de ahí venga ¿y dónde la tomo? donde más le convenga para mí en este caso pues considero yo que es mejor pues para explicarlo para ustedes mucho más claro tomarlo en la relación directa que es la de la renta de capital listo entonces ¿qué pasa? ¿cuánto me suman esas deducciones? 27 millones ah venga pero usted no me dice que que este valor que dice 69.600 que es renta líquida lo máximo que me puedo restar es el 40% así es es lo máximo que se puede restar pero tranquilo vamos bajando primero estamos diciendo que es lo que se va a restar por este lado entonces dice acá cesantías e intereses ¿cierto? entonces cesantías e intereses uno dice rentas exentas entonces primero hay deducciones después hay rentas exentas entonces se acuerdan que esta persona tuvo unas cesantías que le consignaron en el fondo de cesantías en el año 2019 ¿cierto? entonces si la declaró arriba se acuerdan que la declaró como ingreso entonces acá se la resta y si van y miran la teoría se acuerdan que hay una renta exenta y que la cesantía es exenta dependiendo de unos porcentajes recuerdan que yo les expliqué ahí está la tablita la pueden mirar donde cuando uno tiene cesantías de 5 millones de post toda es exenta entonces acá se la resta y además dice cesantías que estaban en los fondos a diciembre de 2016 pero que fueron retiradas del fondo durante 2019 estas cesantías no participan dentro del límite del 40% entonces esos 2 millones yo me los resto sí o sí y si fueran 10 millones también me los resto ¿listo? porque eso ay y si me paso el 40% no señor eso no lo tiene en cuenta porque eso no hace parte del límite del 40% estamos entonces sigamos dice acá aportes voluntarios a fondos de pensiones voluntarias en AFC no pues acá no tiene listo entonces ¿cómo así? y usted no me dijo arriba que él tenía que él tenía unos una plata ya en el fondo de pensiones pero yo no dije yo no dije que lo había que lo había hecho en el año 2019 es un saldo que trae porque en el año 2017 por decir cualquier día o cualquier año pues guardó una plata y no la retiraba entonces la tiene allá guardada ¿cierto? pero en el 2019 no guardó nada entonces por eso acá es cero listo entonces ¿qué es lo que hay que hacer? hay que sumar entonces dice acá vamos a ir cogiendo valor neto de los valores de la subcédula calculados hasta este punto entonces dice 35,440 esto de dónde sale entonces ¿cuánto tenemos acá? 27 millones miren acá yo les muestro acá hay una fórmula donde ¿qué estamos sacando? estamos sacando estos 2 millones porque estos 2 millones no van a ser no van a ser digamos no van a aplicar en esta cédula ¿listo? entonces como no aplican en esta cédula en este punto nos da 35,440 acá pueden ver la fórmula si ustedes le dan doble clic ustedes ven la fórmula y dice si E85 se los voy a explicar mejor así pues como más más sencillo dice renta líquida E85 o sea 69,600 menos D88 que es cuánto 27,160 menos la sumatoria de qué de C95 a C97 que cuánto es 5,2 y 0 o sea 7 si eso es mayor que 0 coja y haga ese cálculo y si no ponga 0 ¿por qué? porque se estaría pasando entonces si uno coge estos 69,600 y le resta esos valores le da 35,440 ¿qué es lo que está haciendo? usted está tomando del valor de renta líquida lo que se viene acá restando todo lo que se viene restando ¿cierto? ¿qué cuánto le da? le da estos 35,440 y estos 35,440 le aplican el 25% venga ¿y por qué? porque yo les explicaba que por pues la norma les dice que el 25% después de hacer esta depuración el 25% en el en el asalariado es exento ¿listo? entonces ¿se acuerdan que cuando yo expliqué esa diapositiva yo dije esto es mucho más fácil comprenderlo en el Excel donde ¿qué es lo que estamos haciendo? vea en sí lo que está poniendo estos 69 restándole esos 27 y restándole los 15 que es 30,42 mire acá lo repito este E85 es este valor 69,600 le está restando D88 ¿qué es? las deducciones ¿cierto? y le está restando las E95 96 y 97 que son estos 7 millones ¿sí? estos 15 millones no porque estos 15 millones tienen sumando estos 8 millones 8,60 que se están calculando después de ¿cierto? entonces no es más que coger a la renta líquida y restarle todo lo que se viene restando hasta ahí y le da 35,440 así creo que es más fácil para ustedes entenderlo y a eso le aplican el 25% que es exento ¿cierto? entonces ya ¿cuánto suma todo eso? suma de este lado exentas 15 de este lado de aducciones 27 ¿sí? y 27 más 15 les da 43 ¿cierto? ahora bien dice acá rentas exentas de trabajo de deducciones imputables no es más que esta cifra 43,020 que es 27 más 15 ¿listo? dice valores de las deducciones y rentas exentas que se deben someter al límite del 40% sin exceder las 5040 VT ¿qué es? es estos 43,020 sin estos 2 millones porque estos 2 millones del renglón de la fila 96 no son pues no entran dentro del límite o sea ¿qué es cuánto? 41,020 ¿sí? 41,020 acá el límite aquí deben someterse el 40% del ingreso bruto menos los ingresos no constitutivos porque así salió la norma escoger ingresos que son los ingresos brutos ¿cuántos son los ingresos brutos de esta persona? 274 menos 28 ingresos no constitutivos a eso aplicarle el 40% entonces cuando yo les decía que recuerden que no puede pasar del 40% se acuerdan que en la teoría yo les explicaba yo les explicaba que la norma para este año era digamos más beneficiosa para nosotros los contribuyentes porque anteriormente cogíamos el ingreso estábamos el ingreso no constitutivo ¿cierto? y le restábamos los costos y gastos y eso nos daba un subtotal y a eso le podíamos aplicar digamos una renta de capital el hasta el 10% y que ahora es el 40% que en la renta de trabajo era el ingreso menos el ingreso no constitutivo y a eso le podíamos aplicar el 40% entonces para este caso pues cojan el ingreso menos el ingreso no constitutivo y aplíquenle el 40% y cuánto les da 98 millones y cuánto le quiere restar 41 ¿cierto? porque los otros 2 millones sí o sí se los va a restar porque esos no entran no entran ahí entonces ¿ahí qué pasa? su total de renta de excedentes de deducciones limitadas 41 más las que no se someten al límite 2 por eso se puede restar todo 43.020 entonces ¿cuánto le da la renta líquida de trabajo? pues escoger esos 69 restarle esos 43 millones y le da 26 si es claro para todos esos 26 es la que llamamos la renta líquida de trabajo que es la que mencioné ahora en el en el formulario que es la que uno iría a buscar a la tabla pero todavía no porque hay que sumarla con la de capital y hay que sumarla con la no laboral porque eso se llama la cédula general entonces miren que no es pues así como tan sencillito el tema pero con un archivo de excel formulado pues es un poco más fácil que ustedes vayan deduciendo de dónde van saliendo los valores entonces la larga en este ejercicio lo quise hacer con la renta de trabajo pero entonces viene la renta de capital entonces esta persona tuvo un ingreso de 15 millones 800 por renta de capital que que tuvo tuvo 12 millones por arrendamiento de bienes inmuebles 3 millones y medio por interés y rendimientos financieros con entidades financieras y otro con personas naturales eso le sumó 15 millones 800 tiene unos ingresos no constitutivos claro recuerden que también debe hacer aportes a la seguridad social cuando tiene rentas de capital cuando cuando supera el salario mínimo entonces esta persona hizo un aporte a salud y un aporte a pensión pero además en este caso hizo un aporte voluntario a fondo de pensión obligatorio listo entonces cuánto cuánto tiene ingreso no constitutivo 3 millones 488 y además unos costos y gastos procedentes de mantenimiento predial y administración que le suma 5 826 entonces que hacen pues se resta ingresos menos ingresos no constitutivos menos costo y cuánto le da renta líquida 6 millones 400 y además puede ir restando que las deducciones y las rentas exentas entonces acá llegó y se restó el 50% de lo que le hicieron de 4 por 1000 le grababan al movimiento financiero entonces digamos que fue ese valor 4 millones 800 en este ejemplo y además tiene unas rentas exentas cierto entonces uno dice no no tuvo aporte voluntario a fondo de de pensiones voluntarias ni AFC y acá que tuvo no pues no tuvo o sea que no tuvo renta exenta pero no porque no tenga derecho y no porque no 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 tiene nada para restarse entonces estos 4 millones 800 van y se someten a qué a ver si sí se puede o no se puede porque no puede pasar de coger el ingreso bruto de la renta de capital restarle el ingreso no constitutivo y eso aplicarle el 40% que cuánto da eso da 4 millones 94 800 y cuánto de qué restar 4 800 entonces lo puede restar la respuesta sí entonces se lo resta todo listo y por eso entonces acá llega y coge 15 800 se resta el ingreso no constitutivo los costos y gastos le da una renta líquida de 6 486 se resta los 4 800 y cuánto le queda 1 millón 6 86 esa es una renta líquida pero resulta y acá vemos compensaciones resulta que esta persona tuvo una pérdida líquida el año anterior en renta de capital entonces qué hace la compensa se acuerdan lo que yo le explicaba que si usted le da pérdida pues la compensa en los años siguientes entonces qué hizo acá venga y entonces cuánto fue la pérdida la pérdida fue de 2 millones miren ahí valor de la pérdida fiscal en 2017 2 millones y en 2018 0 sí entonces qué puede hacer ah me resto los 2 millones no puede ¿por qué? porque la utilidad que es la que llamamos la renta líquida la renta de capital ¿cuánto le dio? 1 millón 6 86 si le hubiera dado 2 millones 6 86 se podía restar los 2 millones como no le dio sino 1 millón 6 86 entonces se resta 1 millón 6 86 venga y la diferencia también tenga la puntadita que el otro año se la resta ¿cuánto? pues la diferencia siempre y cuando ¿qué? tenga renta líquida el próximo año en renta de capital y si me da pérdida pues no le la puede restar entonces ¿qué hace? esa pérdida que le dio el otro año la sumas con la pérdida que vas arrastrando entonces mire la importancia de uno tener el control de sus cifras listo entonces por eso en este caso ¿cuánto le da la renta líquida capital? pues le da cero venga y entonces usted que explicó en el punto 7 pues eso que les acabo de informar en el punto 7 yo acá les informo ¿cómo calculan eso? y es como se los estoy diciendo mire acá para la compensación por pérdidas fiscales se tomará el valor del 100% de las pérdidas obtenidas en el año 2017 y siguientes pero que se hayan obtenido con el mismo tipo de renta de capital este tipo de pérdidas sólo puede compensar hasta dentro de los 12 años siguientes aquel en el que se obtuvo la pérdida ¿cómo así? lo que les he venido reiterando ustedes sí pueden restar o compensar esa pérdida pero como fue en renta de capital ¿contra qué la compensó? pues contra la renta de capital no la pueden contra otra ¿listo? y ahora vamos con la renta no laboral que esta se dio porque tenía un bien que lo vendió ¿y en cuánto lo vendió? pues en 4 millones de pesos y ese bien lo tuvo menos de 2 años como lo tuvo menos de 2 años no genera una ganancia ocasional la ganancia ocasional la genera cuando lo tuvo más de 2 años cuando es menos de 2 años es una renta no laboral y resulta que ¿qué se puede restar? pues digamos que hizo un aporte a salud un aporte a pensión y se lo resta ah y si no pues si no tiene pues le ponen cero ¿cierto? y tuvo unos costos y gastos procedentes por 9 millones ¿cómo así? claro mire lo que pasó lo tenía declarado en 9 y lo vendió en 4 le da negativo si ven porque es importante tener el bien bien valorado o sea colocarlo en el valor que más lo necesite uno de acuerdo a la norma artículo de 73 dependiendo que que quieren entonces ¿cuánto le da 4 menos 6 29 menos 9 millones porque eso no tiene topes entonces le da negativo ah ya le da negativo entonces si le da negativo uno dice si le da negativo entonces ya no me puedo restar nada pero se acuerdan que tenemos acá unas deducciones y unas rentas exentas pero si te dio cero de acá para abajo pues ya no te puede restar nada entonces se quiere restar un aporte voluntario al fondo de santidad de 500 pues no tiene sentido no se lo puede no se lo puede restar ah como así entonces que hago pues hay uno que tendría que hacer cárgueselo si si eso fue por esa renta pues nada que hacer pero si esa renta fue si ese aporte fue por renta de capital esos 500 carguenlo en la renta de capital para qué para que allá si se lo pueda restar acá pues no se va a poder restar nada entonces uno dice entonces uno dice ah no se va a poder restar nada y por qué no se lo puede restar entonces uno dice no se lo puede restar porque acá le dio cero la renta líquida y si la renta líquida tiene cero usted pero si yo me podía restar un millón tres cuarenta y ocho y acá eran 500 como la renta líquida le daba le daba le daba cero pues no se la resta entonces qué pérdida le da pues le da cuánto le da nueve menos cuatro menos seis menos nueve menos cuatro le da cinco millones más seis veintinueve cinco seis veintinueve y eso es lo que llamamos la pérdida líquida del ejercicio o sea este ejercicio en renta no laboral le dio pérdida listo como le dio pérdida entonces esa pérdida usted qué va a hacer vamos a ver esta persona también tuvo pérdida el año pasado en qué en esa renta antes la va a compensar no la puede compensar por qué porque le dio pérdida por eso la renta líquida no laboral le da cero porque no pueden poner la negativa cierto pero acá no se pudo compensar lo del año anterior pues lo que viene arrastrando o sea que para el otro año que va a tener cinco seis veintinueve más tres millones que se va a poder restar listo entonces recuerden que esas tres son las que suman la renta de la cédula general entonces qué hay que hacer hay que coger renta líquida de la cédula general hasta antes de restar las rentas exentas y deducciones limitadas cuánto les daba 69 600 que era qué lo de la parte de la renta líquida de la cédula de la de la de la parte de trabajo de la renta de trabajo cierto acá tiene 69 600 y acá qué tiene pérdida líquida de la renta de trabajo antes de restar rentas exentas cero porque no tuvo pérdida líquida y acá en capital renta de capital más rentas no laborales entonces qué pasa que ustedes no tienen ahí no tienen ahí un positivo tienen cero en esta y cero en la renta de capital o sea cero listo entonces mire que va siendo cero cero entonces cuál es el total de la cédula 69 600 porque en rentas de capital tuvo cero porque recuerde que tuvo una compensación y por eso le dio cero y en la renta no laboral le dio negativo o sea cero le dio pérdida entonces sobre cuánto tienen que tributar sobre 69 600 listo pero resulta que esta persona bueno sobre 69 600 pero a eso vuelven y le restan como ahora lo de las rentas exentas cierto y qué le queda la renta líquida ordinaria 21 780 como así recuerden digamos si me devuelvo a la cédula general en renta líquida de trabajo recuerde que me daba por acá una renta líquida de trabajo 26 580 cierto y en las otras me iba dando un cero pero qué pasa en esas todavía se puede restar algo y miren acá la fórmula F198 menos F205 porque usted tiene que unas rentas exentas y unas deducciones imputables limitadas entonces usted ahí tiene o sea usted ahí se ve como se dice se ve beneficiado pero usted además tuvo unas compensaciones por exceso de renta presuntiva como así recuerda que vimos que en la renta presuntiva es comparar el patrimonio es coger el patrimonio del año anterior y hacerle una depuración y aplicarle un porcentaje cierto entonces esta persona el año anterior le dio a pagar el impuesto por renta presuntiva y yo les explicaba que el exceso de renta presuntiva no era más que si al hacer el cálculo les da una renta líquida superior a la que le da después de hacer esta depuración usted tiene que pagar impuestos sobre la renta presuntiva y la diferencia entre esa renta presuntiva y la renta líquida que le da de hacer esta depuración la diferencia se llama exceso de renta presuntiva y ese exceso de renta presuntiva usted lo puede compensar entonces esta persona viene acá y que va a hacer lo va a compensar listo entonces como lo compensa lo resta acá y cuánto le queda de renta líquida 19 millones 258 y ahí que tiene que hacer lo tiene que comparar contra la renta presuntiva si cuál renta presuntiva la que tiene que calcular para este año entonces acá cómo se explicó se explicó en este ejercicio en esta hoja que se llama renta presuntiva donde qué hizo cogió los datos que tiene a 2018 estos son los datos de qué tiene dónde en la declaración de renta del año anterior entonces tiene un patrimonio bruto un patrimonio líquido recuerden que yo hablé de un valor patrimonial neto que era coger el líquido y dividirlo en el bruto mírenlo ahí tuvo unas acciones una participación en acciones en sociedades nacionales de 15 millones porque recuerden que la otra fue que la compré en 2019 cierto tuvo una casa de habitación recuerden que tenía dos apartamentos uno era la casa de habitación y no tuvo aporte a pensiones voluntarias cierto porque ya vimos que el aporte de ese año fue cero entonces el cálculo de renta presuntiva que se toma el patrimonio líquido del año anterior que ahí lo tienen y acá está la depuración que en las diapositivas también está esa depuración dice menos valor patrimonial de acciones en sociedades nacionales entonces que hago cojo el valor de las acciones el valor de las acciones que es de 4 por de 5 que es 15 millones de acciones por el valor patrimonial neto entonces me restó 11.783 me restó el valor patrimonial bruto que es el valor patrimonial bruto es ya ese no es multiplicándolo por un porcentaje que ese es el neto sino tomando el valor del bien como tal sin que se pase de qué de 274 millones y si el bien vale 65 millones pues se lo resta todo menos los aportes voluntarios a pensiones pues es cero porque no hizo aportes un afiliado acomedal me escribió este fin de semana haciéndome la consulta porque en el archivo que ustedes tienen de excel pues yo no incluí el renglón entonces pues no lo incluí porque digamos en este ejemplo la persona no tuvo aporte a pensiones voluntarias pero sin embargo pues lo inserté para para explicárselos acá y para que haya mayor claridad entonces estos 439 le resto lo que está en rojo y me da 361 y eso le aplico la tarifa que aplica para el periodo grabable 2019 que es 1.5% y eso me da 5 millones 400 pero dice la norma que yo a eso le debo sumar los dividendos grabables ¿por qué? porque acá tuve unas acciones ¿cierto? entonces como tuve unas acciones que las estoy incluyendo en mi cálculo de renta presuntiva yo debo colocar lo que me rentaron las acciones que son los dividendos ¿listo? y ese lo tomo en el ejercicio más adelante vemos las rentas por dividendos pues tomo los dividendos que tuvo esta persona que fueron 73 y medio entonces ¿cuánto suma eso? 78,99 ¿y qué me puedo restar? entonces dice acá voy a concentrar en el que tiene valor la norma ahí dice menos rentas exentas limitadas incorporadas solamente entre las subcédulas de la cédula general y dice también valor proporcional que tienen las rentas exentas dentro del renglón rentas exentas y deducciones imputables que no es más que hacer la división que está ahí en la fórmula ¿cierto? donde cogemos esas y hacemos una sacamos una proporción del dividendo del del dividendo no de la subcédula de renta de trabajo y nos da 37% entonces le aplicamos a ese valor el 37% y nos da 15 millones 860 mientras que en las otras renta de capital y renta no laboral como como la el valor del renglón es cero acá pues la división entonces como es cero cualquier valor multiplicado por cero me da cero entonces ¿yo qué me resto? me resto la proporción que tiene rentas exentas y deducciones limitadas de la de cada renta entonces como esta es la renta de trabajo entonces yo me puedo restar 15 millones entonces estos 78 le resto 15 y me quedan 63 estos 63 son los que llamamos la renta presuntiva entonces ¿ustedes qué observan acá? observan que la renta presuntiva es mayor que la renta líquida grabable de la cédula general entonces ¿por cuál creen que deben declarar impuestos? por la de la renta presuntiva y la diferencia entre 63 y 19 la diferencia es lo que se llama el exceso de renta presuntiva que al año siguiente ustedes lo pueden compensar ¿listo? donde que observamos que esta persona cada año le está dando un pago por renta presuntiva en renta de pensiones ¿qué tenemos? tenemos que la persona tuvo un ingreso por 12 millones tuvo un aporte de millón y medio en salud eso es la una renta líquida de 10 millones y medio y esta persona pues las pensiones son obtenidas en Colombia y recuerden que las primeras mil VT mensuales son exentas y por esa razón su renta líquida de pensiones es cero ¿listo? y en dividendos ¿qué tenemos? el ejercicio que ya habíamos explicado cuando explicamos la teoría ¿sí? es el mismo ejercicio donde ya habíamos explicado que hay tres tipos de manejo de esto una cosa es los dividendos que recibiste en 2016 y anteriores y otra de 2017 hacia adelante donde en 2016 y anteriores lo que llamamos no grabado pues no era grabado ¿cierto? y lo que era grabado pues se le aplicaba un porcentaje ¿sí? y de 2017 hacia adelante se calculaba era que a lo no grabado igual se le aplica un porcentaje que acá más abajo está la tabla lo que pasa es que no me detengo mucho en este porque ya lo había explicado cuando expliqué la renta por dividendos y cuando son grabados se le aplica el porcentaje que le cobrarían de impuesto a la empresa digamos el 33% y después de restar ese valor se le aplica el porcentaje que nos dice la norma para este caso ¿cierto? que para este caso es del 15% entonces ¿qué nos da esto? nos da que tenemos una cédula general donde nos dio una renta líquida que la renta líquida se comparó con la presuntiva y nos dio un mayor valor la presuntiva o sea que hasta ahí ya sabemos que tenemos que pagar impuestos es sobre la presuntiva ¿se acuerdan que yo explicaba que esta norma ahí si es muy lesiva ¿para quién? para las personas que tienen un ingreso por dividendos porque anteriormente la renta presuntiva se confrontaba era contra la sumatoria de todas las rentas líquidas y ahora no se hace contra todas las rentas líquidas sino contra solo la renta líquida de la cédula general entonces en este caso esta persona tiene que pagar impuesto por renta presuntiva y además tiene que pagar impuestos por dividendos anteriormente no era así antes de la ley de financiamiento era simplemente o pagada por un lado o pagada por otro ¿cierto? entonces este este esta renta ¿cómo queda calculada? queda calculada de la siguiente manera voy a pasar esto ¿sí? porque repito el de dividendos ya lo habíamos explicado pero si de pronto quieren que lo vuelva a explicar yo con mucho gusto lo explico para este caso esta persona tuvo un impuesto de cero en dividendos para lo que recibió antes del 2016 tuvo un impuesto de tres millones ciento ochenta y tres para la para la primera subcédula que eran los que llamamos los dividendos no grabados y la subcédula dos que los dividendos grabados pagó un impuesto de diez millones cero ochenta y uno ¿listo? en ganancia ocasional ¿qué tuvo esta persona? tuvo un ingreso por loterías y tuvo un ingreso por otro concepto ¿cuál fue el otro concepto? pues que vendió un activo fijo que tuvo más de dos años ¿cuánto suma eso? siete millones ¿cuál es el costo de deducción? entonces por costo de venta activo fijo vendido fue cuatro millones es decir lo vendió en cinco y tenía un costo de cuatro o sea que le generó una ganancia ocasional de un millón ahí ¿cierto? y el de loterías es una ganancia ocasional de dos millones ¿por qué? porque no tiene costo pero recuerden que la ganancia ocasional es de por regla general es del diez por ciento pero si es de loterías es el veinte entonces ¿qué cálculo hacemos acá? pues simplemente hacemos un cálculo donde decimos que por este por estos dos millones paga el veinte por ciento y que por estos cinco menos cuatro que es un millón paga paga el diez por ciento entonces acá ¿qué tenemos? siete menos cuatro tres millones de ganancias ocasionales y acá tenemos un resumen donde decimos impuesto de la cédula general y de pensiones porque se suma lo que lee la cédula general y las pensiones y ustedes dirán cero ¿por qué cero? porque ustedes no van a tributar en este ejercicio sobre la cédula general van a tributar ¿sobre qué? sobre la renta presuntiva y entonces ¿cuánto le dio? cinco millones tres veintidós ¿y dónde salió eso? acá está la explicación en el valor diez en el valor diez ustedes acá pueden observar que está la tabla ¿cierto? entonces en la tabla pues ¿qué hizo? ¿cuánto fueron las rentas presuntivas? sesenta y tres millones dividido el valor de la UBT la quedó en mil ochocientos cuarenta entonces ¿qué hizo? se tuvo que venir a a colocar en este rango de mil setecientos a cuatro mil cien hace el cálculo que no es más que coger mil ocho cuarenta menos mil setecientos y eso eso le da un valor ¿qué es cuánto? ciento cuarenta por el veintiocho por ciento más ciento dieciséis VT después lo multiplican por el valor por el valor de la UBT y les da cinco millones trescientos veintidós ese valor es el que van a pagar de impuestos por renta presuntiva y de pensiones de esa ola general no van a pagar impuestos de dividendos ya lo habíamos calculado arriba entonces decíamos que en el primero cero en el otro tres millones y en el otro diez millones ¿cuánto paga esta persona de impuestos? dieciocho millones y medio hasta ahí pero ¿qué sigue? siguen los descuentos tributarios ¿sí? entonces vamos a hacer una pausa acá Muchas gracias Alex creo que sería pertinente pues por respeto también al tiempo de nuestros asociados dejar digamos nuestro encuentro hasta descuentos tributarios ¿cierto? vamos a en el próximo encuentro vamos a trabajar sobre descuentos tributarios para finalizar el ejercicio práctico que hemos venido trabajando el día de hoy y ya pues dándole también el cierre de régimen simple ¿cierto? de esa manera pues también tratar de compilar las inquietudes que nuestros asociados nos han dejado en el chat de preguntas y respuestas y que se han venido también solucionando a lo largo del encuentro pues algo para cerrar Alex antes de digamos de dar las últimas informaciones no entonces si considero pertinente suspender acá y en la próxima sesión como lo acabas de mencionar retomamos el ejercicio lo terminamos hacemos la exposición teórica del régimen simple ¿sí? y hacemos ¿qué? un ejercicio donde vamos a comparar para este caso puntual ¿qué convenía más? si estar en el régimen simple o estar en el régimen ordinario ¿cierto? y con eso cerraríamos el tema tributario de personas naturales o sea en la próxima sesión cerraríamos ya el tema ¿listo? les agradezco nuevamente por la invitación y por la participación de todos ustedes a esta conferencia y los espero en la próxima sesión muchas gracias gracias